El Encuentro Nacional por la Discriminación y Modificaciones Corporales está realizando en coordinación con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y también con el apoyo de Serena México y de Vita Serena, se los agradecemos y a todas las personas que están siendo parte de todo esto, bienvenidos. El motivo de esta rueda de prensa es informarles y es invitarles los días 2, 3 y 4 de octubre al Encuentro Nacional por la Discriminación y Modificaciones Corporales que se realizará dentro de las instalaciones del Hotel Serena México. Todos los días trabajamos por el respeto a, me encantó tu palabra, las decisiones, las decisiones de cada quien, yo creo que ese es exactamente el punto y ese es exactamente de lo que se trata el evento que estamos anunciando, el primer Encuentro Nacional por la No Discriminación de Modificaciones Corporales porque nuestros cuerpos, pues es eso, son nuestros cuerpos. Porque justo a mí me gusta mucho entender nuestro cuerpo también como un lienzo. Yo nada más tengo un trabajo pequeñito y cuando me lo hice, algunas personas me preguntaron por qué, pero pues es mi cuerpo y es mi lienzo y es donde yo complasmo, lo que a mí me venga en ganas. Yo he sufrido diversos tipos de discriminación y de odio, desde mucho antes de los colmillos, mucho antes de los tatuajes, desde los mechones de colores, las perforaciones de la nariz, en la escuela. Bueno, ser hija de una figura pública en un país como el nuestro hace que personas como yo llame mucho la atención y sean objeto de muchas opiniones, muchas críticas y de mucho odio. Yo creo que fue alrededor de mis 15 años fue cuando una revista, cuyo título no voy a mencionar, fue la primera vez que hizo toda una página, o sea, dos páginas al respecto de mi apariencia, obviamente con unas connotaciones bastante negativas. Hoy en día lo siguen haciendo cada vez más, sobre todo porque yo de una u otra manera también me he convertido en una persona más pública, pero ya no me afecta de la manera en que me afectaba en ese momento, cuando era más jovia. Y que, pues evidentemente entender que estamos en un momento en el que tenemos que visibilizar esta discriminación para poderla combatir, para poderla atacar, no underground, afuera, en la cama, en las calles, salir, aquí estamos. Afortunadamente yo soy una persona que ha crecido con los recursos y con las herramientas para poderse defender, por lo que yo creo que es muy importante apoyar al movimiento en el que estamos participando, porque hay muchas personas que no pueden ejercer su identidad, que no pueden ejercer la persona que realmente son. Porque es muy importante como tal reunir a la comunidad que realiza, curta, gusta y que no conoce tan bien las modificaciones corporales, todo esto desde una perspectiva inclusiva en cuanto a leyes de no discriminación y los lineamientos sanitarios vigentes para su correcta práctica en un marco legal libre de prejuicios y de estigmas. Porque justo todos somos parte de la misma sociedad y la diversidad, insisto, la diversidad, las diferencias nos unen, suman y tenemos que empezar a respetarnos y a respetar las decisiones de todos los demás.